Feram, ferretería técnica industrial líder, especialista en rubros tales como minería, celulosa, metalmecánica, montajes, petroquímicas, entre otros, importador y distribuidor de las más prestigiosas marcas de herramientas neumáticas e hidráulicas, además de herramientas y equipos manuales de todo el mundo con servicio técnico propio. Más de 150 años dedicados a satisfacer las necesidades técnicas e industriales de nuestros clientes. Más de 150 años comprometidos con la calidad.